¿Conoces aquel dicho que dice que la vida tiene muchos altibajos y el futuro es incierto? Las oportunidades y vicisitudes de la vida pueden hacer que alguien pase del éxito al fracaso o viceversa. Pónganse cómodos mientras aún puedan y vean lo impredecible que puede ser la vida a veces, porque la gente que vas a ver hoy, te sorprenderá porque pasaron de la miseria a la riqueza de la noche a la mañana. Empecemos. La vida ha privado a algunas personas de la comodidad, y de una situación financiera estable les ha dado ciertas cosas que otros no tienen, como un increíble talento, fue especialmente el talento de Donald Wood lo que lo sacó de la pobreza y lo hizo famoso. La historia de este americano les enseñará que la música no solo puede suavizar la moral, sino también salvar su vida. La historia de Donald Wood, este vagabundo de Michigan, tuvo lugar en 2015 en Sarasota en los Estados Unidos desde la muerte de su esposa en 1998 que fue seguida por la pérdida de la custodia de su hijo, ha experimentado un verdadero descenso al infierno que duró más de siete años, no tenía trabajo ni techo y se pasaban los días vagando por las calles. Donald Wood puede no haber tenido una situación estable pero tenía un talento increíble, tocaba el piano increíblemente bien y siempre que se le presentaba la oportunidad de tocar frente a la gente en una estación de tren u otro lugar público, no dudaban hacerlo. Pero últimamente la vida de Donald dio un giro inesperado, un día mientras el vagabundo de pelo largo con una vieja camiseta de tirantes y un par de vaqueros con agujeros, interpretaba la canción de Sticks con Tusei Agüey, en un piano público, una joven maravillada por su actuación se detuvo y empezó a filmarlo. Tocó también que su actuación dejó a los transeúntes asombrados. La mujer luego publicó el vídeo en las redes sociales y desde entonces la vida de Donald Wood ha cambiado por completo. Cuando el vídeo dio la vuelta a la red, un viento de solidaridad sopló la vida de Donald, ya que muchas personas se conmovieron por su situación y decidieron ayudarlo. El vagabundo recibió una nueva imagen generosamente donada por el barbero local de su ciudad que le afeitó la barba y le refrescó el pelo, lo que lo ayudó inmensamente. Su difícil situación ha provocado incluso una respuesta de las organizaciones benéficas, una de las cuales consiguió recordar la grandiosa suma de 40 mil dólares para ayudar a este hombre, que hace unos años estaba al servicio de la Marina de los Estados Unidos. Gracias a las donaciones y el apoyo recibido, el pianista fue capaz de pasar la página y cambiar su vida para mejor. Le ofrecieron una beca para estudiar música, pudo encontrar un hogar y mejor que eso incluso, se reconectó con su hijo, y como cereza del pastel logró abrirse camino en una carrera profesional de música, lo que le valió varias apariciones de los medios de comunicación americanos incluyendo un partido de la NFL en el que tocó el himno americano delante de todo el estadio de fútbol. Al mismo tiempo este hombre de 50 años se ha comprometido a apoyar a todos los sin techos de su ciudad y ayudarles a superar su precaria situación. En 2017, Donald pudo lanzar su primer álbum e incluso encontró el amor, Mientras haya vida hay esperanza, otra persona más que pudo salir del abismo de la miseria. Gracias a su increíble talento, su importante historia ha conmovido a toda América. Se llama Emiliza Mourkay y era una mujer sin hogar que se pasaba todo el día vagando por los subterráneos de Los Ángeles en los Estados Unidos, hasta que un día empezó a cantar en el lugar y el momento adecuado. Emiliza Mourkay es en realidad ascendencia rusa, creció con música clásica y fue entrenada con las exigencias de los maestros rusos. A la edad de 24 años dejó su país para emigrar a los Estados Unidos para tener más oportunidades de ganarse la vida. Sin embargo, después de problemas de salud y deudas crecientes, Emily tuvo que resignarse a dejar su profesión y actuar en restaurantes y en las calles de Los Ángeles, con su violín de 10.000 dólares como única compañía. Un día se rompió la muñeca después de que alguien la empujara en un autobús. No pudo tocar y como no tenía derecho a prestaciones, Emily se ahogó por los gastos médicos. Acto seguido Emily se encontró en la calle porque ya no podía pagar el alquiler solo dormía en cajas de cartón o en bancos públicos. Pero lo peor para Emily estaba por venir, un día alguien le robó su precioso instrumento, y desde entonces fue el comienzo de un segundo descenso al infierno para Emily. Pero fue sin contar con su excepcional voz de soprano que no dudó en destacar para llamar la atención de los transeúntes. Así un día en septiembre de 2019, en un andén de la estación del tren, mientras Emily Zamourka cantaba el área de Omio Bavino Caro, una pieza de ópera compuesta por Giacomo Puccini, un policía sin duda tocado por su melodiosa voz se detuvo para filmarla. En pocos días el video se hizo viral, y fue visto por varios cientos de miles de personas en todo el mundo. Desde el estreno del video se organizaron un evento de recaudación de fondos en internet para darle un nuevo instrumento, y se han recaudado cerca de 80 mil dólares para ayudarle a mejorar su situación. Todos los medios de comunicación del país se dispusieron a encontrar a aquella persona con voz de oro, y entre muchas personas que cayeron bajo el hechizo de su voz. Estaba el productor Yudaimon, quien se puso en contacto con ella para ofrecerle un contrato de grabación. Parecía un nuevo comienzo por la mujer que cantaba con desesperación en el metro americano sin saber que su oportunidad estaba ahí. Loren Kreitzer estaba a medio de un verdadero descenso al infierno cuando un día un programa de televisión le cambió la vida. Este carpintero de profesión que vive en California, Estados Unidos, perdió todo en un trágico accidente de coche, fue gravemente herido en el pie, hasta el punto de que tuvo que ser amputado, incapaz de trabajar cuidad de sus hijos que fueron decolocados con sus abuelos en Luisiana a miles de kilómetros de su casa, Loren se encontró de la noche a la mañana, en una deplorable situación precaria, expulsado de su casa el vagabundo sobrevivía en una choza con 200 dólares mensuales de asistencia social. Hundiéndose gradualmente en la sociedad, Loren pasó sus días enteros desplomado en el sofá viendo la televisión, y así se encontró un día viendo un espectáculo de mercado de pulgas en el que se vendía una cubierta muy cara de una tribu india, fue entonces cuando se le ocurrió la idea de sacar de los armarios una vieja manta polvorienta que se parecía mucho la que acababa de ver en el espectáculo, heredó esta manta cuando su abuela murió porque nadie la quería. Solía extenderla en el suelo de su porche cuando su gata quería dar a luz a sus gatitos. El resto del tiempo la maca se doblaba bajo la cama de arena, así es como Loren quiso probar suerte poniendo su manta a la venta en las tiendas de antigüedades con esperanza de recuperar 5.000 o 10.000 dólares. Pero desafortunadamente de nuevo nadie la quería, los anticuarios pensaron que era una manta vieja, y gastada hecha en México sin ningún valor, pero tenaz por naturaleza, Loren no se dio por vencido. Convencido de que su manta era un verdadero tesoro, entonces fue a ver a un especialista de los emerindios para obtener una experiencia fiable. Se estableció entonces que la manta se remontaba al año 1840, fue tejida a mano con lana teñida, y ciertamente pertenecía a un jefe de la tribuna bajo, que recibía a sus invitados colocando este adorno de tela sobre sus hombros como un signo de poder y autoridad. La cobertura fue subastada y solo tomó 77 segundos para que se estimen en 1.5 millones de dólares, desde entonces, Loren se ha hecho muy rico, y ha podido vengarse de la vida gracias a este bonito impulso del destino, hoy en día monta una Harley Davidson. Se va de crucero y vive en una hermosa villa con sus hijos. Ahora ya saben lo que tienen que hacer todos a sus almacén. No todo el mundo tiene la suerte de encontrar el zapato adecuado, y la historia de esta pequeña colegiala te demostrará que ser pobre no te impide tener un gran corazón lleno de humanidad. Esta niña se llamaría Riabulo si vive en el Lolio, Filipinas, es una niña golpeada por la pobreza que ha demostrado al mundo que ser apasionada no tiene nada que ver con la riqueza material, y que incluso puede llevar a ser posible lo imposible. El 9 de diciembre de 2019 Río participó con su escuela en una carrera organizada por el gobierno provincial contra los niños de las escuelas cercanas, y corrió. Sin zapatos, si has oído bien. Mientras que todos los demás niños tenían zapatillas de verdad en sus pies, Río solo se envolvió los pies con cinta de gasa con el famoso símbolo de Nike dibujado a mano, porque simplemente no podía permitirse zapatillas de verdad. ¿Tienes el corazón roto? Espera a que escuches el resto de la historia. Después de este evento atlético, Riabulo ganó tres medallas de oro, gracias a los 400, 800 y 1500 metros y actualmente no fue fácil para ella, ya que la cinta de gasa se había desgastado rápidamente, pero su perseverancia y talento le empujaron a superarse a sí misma y aceptar el desafío. Cuando le preguntaron la pequeña Ría dijo que como no podía permitirse comprar zapatillas adecuadas se le ocurrió hacerlas ella misma. Por supuesto las impactantes imágenes de la Nina que aparecieron en internet, hicieron reaccionar a negocios locales y conmovidos por su juego limpio y su actitud positiva, le ofrecieron un buen par de zapatillas. La Nina también recibió varios regalos de personas que se enteraron de su historia y se sintieron profundamente conmovidas, y como también está dotada de una gran humildad, Ría deseaba que incluso sus compañeros de clase pudieran disfrutar de los mismos beneficios que ella, la pequeña dijo que todos eran un equipo que hacían todo juntos, y que era lógico que todos aprovecharan lo que se le ofrecía, si eso no es ser un jugador de equipo. Entonces, ¿qué piensas de estas increíbles historias? Cuéntanos en los comentarios si te hubiera gustado estar en sus zapatos. Suscríbete a la familia de los porques. Hasta el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!